¡Ataque! ¡Despedazenlos! ¡Curiosidades impactantes que no sabías acerca de tus personajes favoritos de Gears of War! El día de hoy será nada más y nada menos un personaje femenino dentro de los Locusts, el cual se ha vuelto tan popular por su rico hino físico, y no hablo de sus tetas y su culo, sino de su forma humana. ¡Así es! ¡La Reina Mirra! Antes de continuar con el video, te invito a que veas las curiosidades acerca de Los links estarán apareciendo en la descripción para que al finalizar el video, corras y conozcas sus secretos más oscuros de su historia. ¿Eres fan de La Reina Mirra? Déjame en los comentarios cuántas curiosidades ya sabías y cuál ha sido tu favorita. Estas son las 25 curiosidades impactantes que no sabías acerca de La Reina Mirra. Mirra fue la reina de la Horda de los Locusts durante la Guerra Civil Locust y la Guerra Locust simultáneamente, y luego continuó en la pandemia de los Lambents con las restantes fuerzas leales de la Horda Locusts. Dirigió a su gente en un esfuerzo con la esperanza de colonizar la superficie y destruir la amenaza de los Lambents. Para lograr esto, Mirra exige el genocidio de la raza humana después de que el profesor Adam Phoenix no pudo encontrar una manera de destruir a los Lambents. Debido a su estatus sobre sus súbditos como la reina, los Locusts la tratan con el mayor respeto posible, muriendo por ella si es necesario. Ella fue asesinada por Marcus Phoenix después de la Segunda Batalla de Asura y la extinción de los Locusts y de los Lambents debido al arma de contramedidas de admisión de Adam Phoenix. Dato número 1 ¿Era un experimento científico? Durante las primeras guerras del péndulo, casi un siglo antes de la pandemia de los Lambents, la CGO estableció la instalación de investigaciones de New Hub, que era un centro de investigación de la CGO clasificado que fue financiado por el Departamento de Salud bajo la supervisión del Dr. Niles Samson. Durante el tiempo, Monroe fue presidente de la CGO para investigar casos tempranos a los Lambents y los hijos de aquellos que fueron mutados por él. Después del tiempo de operación, la instalación y la investigación se consideraron confidenciales, manteniéndose en secreto incluso desde el ejército, hasta que se desclasificó por el Escuadrón Delta para buscar pistas sobre la Horda de los Locusts durante la tormenta en la hondonada. Todo esto fue para investigar la posible toxicidad de la emulsión. Debido a los descubrimientos realizados allí, la instalación cerró y los científicos, así como un gran número de sujetos de prueba, se vieron obligados a trasladarse al Monte Cadar. Mirra es descendiente de estos científicos y, a diferencia de los sujetos de New Hub, es completamente humano. Dato número 2 ¿De dónde surge su nombre? El título de reina Mirra es autodado y no tiene poder relacionado con la realeza o con la genealogía. Sin embargo, la Horda Locusts está ardientemente dedicada a su reina. Mirra resiente a la humanidad por forzar a los Locusts a esconderse después de que Nueva Esperanza fuera cerrada. Donde la CGO vio humanos mutados y envenenados, Mirra vio una raza evolucionada y más fuerte. A través del miedo y el respeto, empujó a los Locusts para que ocuparan el lugar que les correspondía como a la especie dominante en cera. Dato número 3 ¿Pacto con Adam Phoenix? Aunque la CGO cubrió la existencia de los Sires, los efectos mutagénicos de la emulsión continuaron afectando a los Locusts. En el transcurso del próximo siglo, un número cada vez más grande de los Locusts comenzó a convertirse en Lambent. A pesar de continuar la investigación de New Hope en sus mejores intentos por encontrar una solución. Con la infección de los Lambents pasando a factura de la Horda Locusts, Mirra comenzó a desesperarse. E ideó un plan para invadir y colonizar la superficie, exterminar a la humanidad y devastar a los Lambents inundándolos en el Hollow. Dejando a los Locusts como la raza indiscutida en cera. Cinco años antes del día de la emergencia, cuatro años después de la muerte de Elaine Phoenix, la reina Mirra fue recibida por Adam Phoenix, esposo de Elaine, quien rastreó sus huellas de sus diarios que los llevaron a los Locusts. Temiendo los diseños radicales concebidos por Mirra, Adam con el conocimiento científico y los recursos a su disposición, hizo un pacto con la reina Mirra para tratar de encontrar una manera de curar la infección de los Lambents mientras Mirra pospusiera su invasión de la superficie. Dato número cuatro, ¿cómo se comunica con los Locusts? La reina Mirra a pesar de ser un humano se comunica con los Locusts a través de telepatía y esto se puede ver más a través del general Ram, quien lo dirige a través de la telepatía. Debemos permitir que los Lambents contaminen la superficie, debemos enterrar su infección aquí. El mundo nos corresponde por legítimo. Dato número cinco, ¿por qué los Locusts la ven como su reina? Se dice que Mirra vio la creación de los Locusts junto con Adam Phoenix y el misterioso científico Niles al que vimos en las instalaciones de Nueva Esperanza, pero no es 100% confirmado. Mirra logró convertirse en una dirigente de toda la horda Locusts y se sabe que gracias a ella los Locusts alcanzaron una organización tan avanzada y una cultura e ideología tan arraigados. Muy probablemente esa sea la razón de que los Locusts la vean no solo como su reina, sino que la consideran un ser de nivel casi divino. Dato número seis, ¿Mirra pidió ayuda a la humanidad? Cerca de unos cinco años antes del final de las guerras del péndulo, la horda Locusts fue atacada por el parásito que ellos mismos nombraron como Lambent, una enfermedad degenerativa derivada de la inmulsión, capaz de convertir a seres vivos en una suerte de muertos vivientes. Las fuerzas de los Locusts entraron en combate contra la amenaza Lambent, pero la situación era cada vez más desesperada para la horda, por lo que Mirra pidió ayuda a la humanidad a través del pacto con Adam Phoenix. Dato número siete, ¿Por qué dio la orden de invadir la superficie? Con la infección Lambent azotando a la horda Locusts, Mirra comenzó a juzgar una solución al problema, así que cinco años antes del día de emergencia, Mirra hizo un trato con Adam Jonathan Phoenix para que encontraran una manera de detener la infección Lambent. Sin embargo, cuando era visto que todas las posibles soluciones para resolver el problema Lambent también afectarían a la horda, Mirra temió que la horda se extinguiera y ordenó la invasión a la superficie. Dato número ocho, ¿Destruyó la Unión de Repúblicas Independientes? Mientras que los humanos se encontraban debilitados por las guerras del péndulo que por fin habían terminado, Mirra organizó un ataque masivo a la superficie. El factor sorpresa y la superioridad numérica dieron una brutal victoria a la horda. Las ciudades de los humanos caían una por una y en solo 20 horas destruyeron a la Unión de Repúblicas Independientes. Por esa razón, la coalición de gobiernos ordenados se convirtió en la última resistencia humana. Pero solo en un día la mayor parte de la población humana había muerto en manos de los locusts. Dato número nueve, ¿Había locusts que la odiaban? Como un intento final, la CGO sacrificó Jacinto para inundar entonces la hondonada antes de que los locusts lograran inundar la propia hondonada para destruir Jacinto. Era una cuestión de que no lograse antes, lo que dio la victoria a la CGO sobre la horda locusts y destruyó buena parte de la maquinaria de la guerra locusts además de dejarlos sin hogar. Cuando la reina escapó de la hondonada, todos los locusts de élite además de los cantus y otros locusts lograron huir con ella y luego se convertirían en los fieles a la reina. Todos los locusts que no lograron escapar con ella murieron en la inundación o bien sobrevivieron y formaron tribus de locusts salvajes, quienes por el resentimiento y el sentido del abandono no son del todo leales a la reina. Dato número diez, ¿Secuestró a Adam Phoenix? Alrededor de una década después de la guerra de los locusts, la reina Mirra había ideado una campaña para conquistar las principales ciudades de Tyrus, incluida Ilima, para liderar el ataque y la conquista de Ephiria. Su plan para atacar y conquistar a Ephiria tendría dos resultados positivos. La reina Mirra conquistaría el último gran capital humano dejando a la CGO con solo Jacinto y también capturaría a Adam Phoenix para continuar su responsabilidad de curar a los Lambents. Alrededor de este tiempo, Adam entregó un mensaje a Mirra que expresaba personalmente que podía ayudar solo si ella llamaba a la paz y tanto la CGO como los locusts podían resolver a los Lambents armoniosamente. Mirra le devolvió el mensaje el día del surgimiento en Ephiria al declarar que lo capturarían y cualquier resistencia se encontrara con la captura y muerte de su hijo, o sea, Marcus Phoenix. Adam respondió que matarlo no lo llevará a salvar a Zera. Mirra entonces determinó que capturarían Ephiria y Adam aceptó abiertamente rendirse pacíficamente. Dato número 11 ¿Cuál era la bestia que usaba de vehículo? El Tempest es una criatura locust y vehículo personal de la reina Mirra. Tiene un gran parecido a un escarabajo gigante volador y ocupa una armadura de oro. Pero en Gears of War 1 no podemos ver que se asemeja más a un sembrador volador. Hasta que ganemos. ¿O muramos? Y aún no hemos muerto. Dato número 12 Personalidad y rasgos Mirra tiene puntos de vista cínicos que impulsan sus despiadadas tácticas de guerra. Ella ve a la raza humana como salvajes que solo destruyen y que no importa cuánto lo intenten siempre estarán destinados a destruir. Creyendo eso ella ordenó el asalto genocida en la superficie de Zera comenzando el día de la emergencia. Después de que la amenaza Lambent surgiera en el hueco. En lugar de buscar la diplomacia y vio la inclinación del humano por la destrucción cumplida cuando los humanos contrarrestaron la victoria cercana de los Locus con el martillo del contraataque de Dawn. Dato número 13 Conexión con el Dr. Niles Samson Como en el primer dato mencioné, Mirra es descendiente de los científicos que trabajaron en el centro de investigación de New Hope. Su acento sugiere que ella es de la misma región o nación que el Dr. Niles Samson, lo que indica una posible conexión entre ellos. Dato número 14 ¿Es un Locust o es un humano? A diferencia de los Locust, Mirra es una humana normal ya que no fue afectada por el dispositivo de contramedida de inmunción de Adam Fenix cuando se activó, aunque se considera a sí misma como Locust. A diferencia del resto de las hembras Locust, Mirra exhibe cualidades humanas en su apariencia y gestos. Lo más notable es el hecho de que ella habla Tairán con fluidez, a diferencia de otros en la Horda que solo hablan frases cortas. Su apariencia, además de su piel muy pálida, esto fue probablemente debido al hecho de que rara vez salió a la superficie, carece de cualquier mutación de los Locust. Y bueno, ni se diga de sus tetotas y su culote. Dato número 15 ¿Tiene una apariencia diferente en Gears of War 1, Gears of War 2, Gears of War 3 y Gears of War Ultimate Edition? En Gears of War 1, el original, no el Ultimate Edition, al final de la campaña podemos observar que cuando habla lo hace un Theron Ward sin casco, a lo que hace alusión como la reina de los Locust. Pero en el acto 4 de Gears of War 2, Mirra muestra un verdadero aspecto físico, su cuerpo y su rostro son humanos, su piel es pálida, casi gris. Lleva puesto un vestido largo color plata con varias protuberancias en la espalda, que son algún tipo de armadura y su cabello es rubio en un tono muy claro. Mientras que durante la invasión Lament, ella muestra una apariencia totalmente distinta con una armadura en forma de un vestido rojo, además de que porta un casco en forma de cuernos y su piel es más morena, está más chichona y nalgona. Y en Gears of War Ultimate Edition aparece tal como la hemos visto en Gears of War 3, y ya no la vemos como el Theron sin casco como en Gears of War 1. Dato número 16 Ideología y campaña política La reina Mirra era una persona sumamente inteligente, fue quien dio a los Locust toda su organización, cultura e ideologías, además de que gobernó una monarquía absoluta durante muchos años. Integró sus pensamientos fascistas al pensar de los Locust y logró ser amada por ellos, al grado de que sacrificarían sus vidas por ella, inclusive la veían como una divinidad. Por alguna razón ella odiaba a la humanidad, pero eso era algo secundario, lo que más quería en ese mundo era ver prosperar y ver vivir a su pueblo. El simple motivo de ver venir la extinción de los que ella consideraba sus hijos, le dio razones para comenzar la guerra más devastadora que se libró en Cera, sin importar nada. Buscaba defender el derecho de los Locust a vivir a toda costa e incluso si eso significara la extinción de la humanidad y la destrucción parcial del planeta. Dato número 17. Actriz de doblaje en América Latina. La voz que dobló a la reina Mirra en español para Latinoamérica es diferente en Gears of War 3 que en Gears of War 1 y Gears of War 2, debido a la muerte de la señora Lisa Willard. Voz de Mirra en los dos primeros juegos de Gears of War en español latino y también de la señora Tweety en Pollitos en Fuga, la mamá de Dexter y la mamá de la vaca y el pollito. Por lo cual Lisa Willard fue reemplazada por Yolanda Vidal para doblar a Mirra en Gears of War 3 para Hispanoamérica. Yolanda también es conocida como Wanda en los Padrinos Mágicos. Dato número 18. ¿Por qué su aspecto físico es diferente? Pues cuando vivía en Londonada su piel era blanca y muy pálida, pero cuando habitó a la superficie en su último periodo de vida su piel era morena, probablemente por la variación de su exposición al sol. Dato número 19. ¿Antes de ser la reina era una doctora? Muchos creen que Mirra antes de ser la reina fue una doctora que trabajó en las instalaciones de Nueva Esperanza, pero esto no está 100% confirmado. Dato número 20. ¿Considera a los locos como sus hijos? Pues así es, a pesar de que no folló con Adam Fenix, a los locos los trata como sus hijos. Pinche vieja loca. Dato número 21. ¿Se iba a llamar de otra forma? El nombre original de la reina Mirra fue Geist Almodel. Dato número 22. ¿Mirra es la mamá de Reina Díaz y abuela de Kate? Pues para que entiendan bien este dato te invito a que veas las curiosidades de Kate. El link te lo pondré en la descripción para que entiendas con exactitud qué rollo con este dato. Pues lo expliqué de manera más clara posible en el video. Así que al finalizar este video, corre a verlo para que entiendas perfecto este dato. Pues Mirra es posiblemente la madre de Reina Díaz y la abuela de Kate Díaz. Dato número 23. ¿Cómo se pronuncia correctamente su nombre? Mirra se pronuncia y deletrea similar a la palabra sueca Mira, que se traduce en hormiga. Y sería bien dicha en sueco como Mira. Dato número 24. ¿Qué pensaba Adam Phoenix de su nombre? Reina Mirra. Era una extraña elección de título. Apestaba a colonias y termitas y hormigas. Una analogía que él sabía que encontraría ofensiva. Pero sospechaba de que ella lo había elegido en un intento por sentirse más inmersa en la historia de Sera. Más eran que los seres humanos que había mucho tiempo que descartó sus monarquías. Usted sabe que no es verdad Mirra. Usted sabe todo acerca de sus orígenes. Pero este no es momento para discutir eso contigo. Esos fueron los pensamientos internos del profesor Adam sobre la elección del título de Mirra. Dato número 25. Estas son las frases más célebres de la reina Mirra. No es el final. ¡Levántate! ¡Consigue ayuda médica! ¡Aún puedes luchar! ¡Oh! Muy gratificante. Esto no es digno de tu reina. Mmm... Potencia digna de una reina. ¡Fuerzas enemigas! ¡Excelente! Y pensar que hemos llegado a esto. ¡No son dignos! ¡Necesito esto! ¡No! ¡Suelo! ¡Revíveme! ¿Por qué esto no funciona bien? Y pues bueno amigos de YouTube. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Antes de finalizar les quiero mandar un saludo a las personas que comentaron en mi anterior video acerca de las curiosidades impactantes que no sabías acerca de Fortnite Battle Royale. Así que le quiero mandar un buen saludo y un pinche abrazote a lo que viene siendo Steven Hernández Muñoz. Te mando un fuerte abrazo y un saludote brother. Espero que te estés pasando muy 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 chingón. También quiero mandarle un saludo a lo que viene siendo Manuel Flores. Un saludote hermano. Espero que te le hayas pasado muy muy bien. Y también quiero mandarle un saludo a Shiel El Pro. A SP Normal Z. Y por supuesto a Boruto Uzimaki. Y al finalizar a Adrián García. Comparte este video con tus amigos para que más gente se entere de estas curiosidades impactantes de la reina. Mirra. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y ningún directo. Suscríbanse, comenten, manita arriba, favoritos y adiós. Nos vemos en el próximo video. No olvides ver los anteriores capítulos que estarán apareciendo en la descripción. Se cuidan, se alaban y todo. Bye. 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 Bye.